Los chichigalpinos desarrollaron exitosamente la Feria de la Purísima como un importante evento de preparación para la celebración de la gritería este próximo 7 de diciembre, un punto de encuentro donde se pudieron exponer a la venta los diversos productos típicos para repartir ese día a los participantes de esta fiesta del pueblo católico. Está muy bueno, está alegre, hay bastante cosas, está muy bonito, bien organizado y me parece que ha sido una mejor idea para Chichigalpa, montar esta feria. Esa es la idea también de esta feria, recoger esos productos tradicionales que no vayamos solo a aquellas cuestiones plásticas, aquellas cuestiones que no han sido parte de la identidad pero que la gente las ha seguido. En esta feria se pudieron apreciar desde matracas, dulces de todo tipo, trompos, abanicos, sombreros, tambores muñecas de trapo y una amplia variedad gastronómica entre los diversos productos expuestos a los participantes de esta valiosa iniciativa promovida por el buen gobierno revolucionario en área de incentivar el trabajo de nuestros artesanos. Parece muy bien, verdad, que estemos aquí alegre, aquí celebrando ya, que se aproxima el 7 de diciembre para que celebremos juntos. A la gente nos gusta lo bueno y sabroso, sobre todo de la carne en bajo, que es algo típico de nosotros, los nicaragüenses. Chichigalpa también incluyó una variada revista cultural que eleitó a todos los asistentes quienes en fe, familia y comunidad desde ya ejecutan una serie de actividades de cara a la celebración de la gritería mayor este próximo 7 de diciembre. Nosotros tenemos artesanos tan buenos que hacen tantas cosas bonitas que se pueden dar en la purísima y que con eso nosotros impulsamos lo nuestro. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Juntos Noticias.